Hoy quiero hablarles acerca de un videojuego que se llama SuperNormal, sí, el nombre es un poco ok, simple y llanamente es un nombre, digamos que no puede llamar mucha atención, pero estamos ante un videojuego de terror, y uno muy bueno. Bueno, ¿cómo están gente? Espero que estén muy bien, de lo mejor, yo soy Moicord y hablemos acerca de SuperNormal y mi experiencia con este juego. Un supuestamente digno sucesor espiritual a Allison Road, y Allison Road es un sucesor espiritual a PT, aquí es como una cadena, no sé por el estilo. Pero básicamente este juego nos lleva a la piel de un investigador que tiene que encontrar o tiene que al menos ver qué está pasando con la hija de un padre. Esta hija, pues bueno, no les voy a contar tanto spoiler, pero esta hija tiene como secuelas, como la niña del exorcista básicamente, tiene muchas cosas turbias detrás. Este videojuego, la verdad es que me ha encantado y me ha gustado mucho, tiene sus cositas, pero también pone ideas originales, como que por ejemplo, el juego usa tu micrófono, y mientras más hace ruido, mientras más van avanzando cosas, cada vez ocurren distintos efectos a lo largo del juego usando tu micrófono. Es un juego de primera persona, y cabe destacar que está desarrollado en una casa, en la casa donde está esta chica endemoniada. Y pues básicamente es como una especie de Madison, Allison Road, o cual tipo de estilo en la cual tienes que ir esperando una casa. Es de estos juegos de terror en la cual tienes que estar en un lugar perplejo y tienes que ir resolviendo puzzles, hallando pistas. En este caso tienes que ir hallando pistas de lo que ha ocurrido en esa casa y lo que le ha ocurrido a esa chica. Pero al fin y al cabo es interesante. Es como te adentra a lo que es la experiencia, y a pesar de que el juego nada más tiene evidentemente un enemigo principal, que es esta chica, las apariciones de ella son wow, son muy buenas. Quizás no es lo mejor de este mundo, o quizás no es algo como PT, o como el propio Allison Road, que llega a unos niveles extraordinarios. Pero de verdad se siente terrorífico, y a la vez estar ahí en esa casa, muchas veces se siente todo muy incómodo. Tienes acceso a cámaras de la casa para ver dónde está la chica o dónde está puesta, porque evidentemente tienes que ver dónde está en ciertos momentos y no puede ir a por ti. Pero ese momento se siente incómodo porque ella o se golpea la cabeza contra la pared, o hace movimientos extraños, o tiene distintos sonidos. Pero hace cosas muy raras que incomodan, y este es el tipo de terror que más me encanta, el que te incomode, el que te hace sentir que no estás seguro para nada. Porque simplemente no son jumpscares, evidentemente este juego tiene jumpscares, cabe destacar, pero no se centra tanto en eso, sino que se centra en lo que es la atención de esta chica. Quizás no llega, como digo, a un nivel extraordinario como podría ser PT, o como podría ser Visage, o Allison Road, pero de verdad que está ahí a camino. Le llega a los talones, o sea, está ahí a camino, y de verdad que esto es demasiado ejemplar, porque estamos hablando de literalmente un juego de 8 dólares. Eso sí, al ser un juego con unos gráficos hiperrealistas, o algo así por el estilo, cabe destacar que necesitas al menos un PC no tan básico, la verdad, sino que necesitas algo de potencia para poder moverlo. Porque así acabo también que este juego es exclusivo de PC, hasta ahora, no se sabe si se va a lanzar en consolas, pero hasta ahora es exclusivo de PC, lanzado por Steam. Y por ahora necesitas al menos un PC con cierta potencia para poder moverlo, incluso con los gráficos bajo. Porque había momentos en los que o me iba lento, o había tirones, y pues bueno, básicamente frame break load y cosas así por el estilo. Entonces, bueno, eso no quita que haya sido una experiencia horrible, pero al menos cabe destacar este detalle. Y tampoco no es tema de lo que es la optimización del videojuego, sino que también mi PC no es como muy potente, y hay momentos en los que no puede con ciertos videojuegos. Entonces cabe destacar eso, que también son unos gráficos más hiperrealistas, llegando al nivel de, como les digo, como PT, Allison Road, y ese tipo de gráficos tirando por ahí. Pero al fin y al cabo también, lo que debe ser la historia, pues, es interesante en distintas formas, porque al fin y al cabo, ok, te mandan a esa casa y tú tienes una tarea, pero al fin y al cabo vas desentrayando un misterio. Y esto me gusta porque eres tú el que va averiguando lo que debe ser todo lo que está pasando, sino que no te lo explican a ti. Y esto, la verdad es que me gusta este tipo de storytelling a lo que debe ser un videojuego, porque tú tienes que ir desentrayando. No es como Dark Souls, evidentemente, que no te lo explican casi nada, pero al menos se entiende lo que debe ser esto, lo que se entiende lo que debe ser la historia. Y esto sí llega a gustar bastante, la verdad. Y al fin y al cabo es un juego con sus cositas interesantes. Quizás en el tema de la jugabilidad no es la gran cosa, pero al menos incorpora esos detalles en lo que debe ser tu micrófono, y que hacen el juego mucho más inmersivo. Las apariciones de esta chica son terroríficas. Hay momentos que de verdad te dejan muy incómodo y muy extraño, la verdad. Y hay mucha tensión a lo largo del juego. Y mientras más vas avanzando, más las cosas se van tornando turbias. Y esto de verdad me gusta, porque de verdad, este juego se lanzó el 8 de enero. Y para comenzar el año con buenos juencitos de terror, oye, la verdad es que nada mal. Es como, y a una, y su precio, la verdad es que está asequible a lo que es el título. Evidentemente no es lo mejor que te puedes llegar a encontrar, pero es una experiencia de terror que a mí me ha gustado. Y que yo en lo personal, tengo que recomendar, porque es que de verdad, al fin y al cabo, se siente esa atmósfera muy oscura. La chica llena de sangre y todo ese misterio que tienes que ir resolviendo poco a poco. Simple y llanamente me gusta, la verdad. Gente, espero que les haya gustado muchísimo este video, y nos vemos. Hasta la próxima, hasta luego.